¿Qué estás haciendo paparita? Inflando el globo ¿Pero por qué lo haces? Porque el día es mi cumpleaños ¿Estás contenta amor? ¿Muy contenta? ¿Qué es lo que se ha hecho? El padre El tío allá, la tía Yo la saco a veces por un ratito Yo tenía hambre Sueño, tiene todo Para no hacer menos trazo a su agua también Para competir Esta guagua es bastante mejor Porque ustedes ven que Es tranquilita Es pelá, sí, pero bueno Sí, tiene su mechón ¿Qué más chiquitita? ¿Y esta mamá cómo se siente usted ahí? Con su guagua ¿Cómo se siente, dígame, por favor? Bien En toda confianza ¿Y cómo está acá nuestra heroína? Mejor Está mejor Ya Ok No, no es un asaltante de bancos No es un estafador Es él No voy a hacer comentarios El papá ¿Qué puede decir finalmente de este acontecimiento? Esta es solo la primera etapa Después tiene que ir a dormir Y así sigue un proceso militar Muchas gracias Que no es de fácil comprensión No, pero yo creo que nuestros televidentes van a comprenderlo fácilmente ¿Ya? Así es Muchas gracias ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, qué rico becita! ¡Mira la mamita! ¡Ay, qué rico becita! Me dejó toda mojada Todas las chicoca Era una gotita Una sola gota La que me anunciaba Que yo estaría Sola muy sola Mira cómo es Tengo que esperar Que regrese Linda, linda Valentina Hola Hola Líete, mojita Valentina Valentina Hola, sonrita Hola, sonrita Hola, sonrita Ay, está mostrando la pelada Ahí, ahí ¿Se rieron? Sí, por supuesto Saludos a todos Hola Hola, ¿cómo estás? Hola Vale, con el portal Hola Valentina Valentina Hola Sí, qué rico ¿Su primera palabra para la televisión chilena? Sí Ese fue un comentario acerca del camarógrafo Ya Ahora camina hacia la cámara Valentina 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 ¿Por qué no? No tienen licencia para caminar todavía No tiene licencia para caminar ya ¿Mamá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Puedes tomber? ¡Valentina! ¡Valentina! ¡Chao! 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 ¡Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!